Música Y muy buenas a todos junios y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Pony Island Vamos a continuar donde lo dejamos Bueno, si oís así, hay muchas candeleras que están las perras jugando, ¿vale? Están por ahí, las mascotitas, como dijisteis vosotros Están por ahí correteando No sé si esto me lo he tenido que pasar de nuevo o no Pero por si acaso me lo voy a pasar, ¿vale? Tengo como muy fuerte el sonido del juego Me está explotando el cerebro Ay, vale Dios Vale, creo que sí que lo hemos hecho bien Cueva de la verdad Puedo seguir para adelante, perfecto Has hecho bien en encontrarme, mortal Creo volver para dejar este lugar o te puedo mostrar una visión Visión No hables en clave Mostrar Un breve destello A ver Ahora puedo responder una de estas tres preguntas ¿Cuándo morí? ¿Quién me mató? ¿Dónde morí? Vamos a preguntar quién me mató Su nombre era Bua Alquindi Luchó por su ciudad Ok Ya es suficiente Escribo volver para salir Volver Me acabo de quedar un poco notario No hay nada por aquí, ¿verdad? O sea, muy importante el ir mirando Que no nos saltemos nada Por si acaso podemos conseguir algún ticket más Nada se ve por aquí Vamos para acá entonces Torre estratégica Ok Comencemos, pues No Uh Qué poquito me ha faltado Me suelta demasiado pronto El botón Que te mueras Ahí Vale Y ya llegaríamos Bueno, pantallas en sí No son muy complicadas, ¿no? Como podéis comprobar Lo estás haciendo muy bien Ahora necesito tiempo Para crear más contenido Para ti ¿Por qué no te tomas un descanso? Nos va a mandar afuera, ¿verdad? Insisto ¿Te gustaría salir del juego? No No O sea, ¿puedo no salirme? Espérate Esto no lo sabía yo Vale, a ver Necesitaríamos un teletransporte de aquí Ay, espérate, espérate Que esto va con Va con clave Exposición de X menor que cero Vale, o sea, hay que pasar por aquí X tiene que ser menor que cero Espérate, espérate Vale Vamos a hacerlo entonces Que venga para acá ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser teleport, teleport, teleport Continuamente Vale Ahí vamos restando Vamos restando Y ahora La idea sería La Y tiene que ser mayor que cero Vale Entonces vamos a hacer un teleport de aquí A aquí De aquí A aquí Y ahora ojo ¿Vale? Porque ahora La posición Y X sigue siendo menor que cero Vale Y mayor que cero Espérate, espérate, espérate Esto tiene que pasar Por aquí Entonces Vale Vale Vale, vale, vale Esto va a volver al principio entonces Parate Vamos a hacer la que vaya Desde aquí Hasta aquí Entonces esto va a hacer aquí Teleport Va a venir para acá Y debería empezar de nuevo Vale Ya estaría Ya no hay fallo Vale Entonces ahora ya está aquí Podemos hacer que esto baje Tranquilamente Ya está No No me salgo Y se genera contenido Genial Torre de Satan Tech Ojo Te dije que descansaras Necesito más tiempo No estás preparado Para el jefe final Tan solo Déjame Vale Está Está quitando cachos del juego Programar más niveles Ups Solo un Errorcito De nada Espera Oh Me puedo mover libremente Más contenido Build Crear más ponis Espérate que tengo Un ejército de ponis ahora Contenido Más amigable Opciones Ayuda Crédito Inicia el juego Ya está Espérate Vamos a pensar Devolver Ese data 5 Vale Ese data Tiene que ser Mayor que 99 Así que Vamos a ver Esto tendría que venir Para acá Esto tendría que venir Para acá Y esto empieza de nuevo Ah vale 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 Espera 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 Hay que hacer portal Hay que hacer portal Esto tiene que ser portal Porque si pasa por el principio Entonces Se acaba Se acaba El rollo Que nos interesa Esto aquí Y esto aquí Vale Ahora esto pasa por aquí Vale Ahora vais sumando 25 Vale 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 Ahora sí Más 25 Ya está Vale Y entonces ahora nosotros Desde aquí Podemos coger Y hacer lo que esto Vaya para abajo Entonces vamos a hacer Un portal De aquí a aquí Esto va a venir Para acá Este baja Y este repite Y ya está Portal Portal Pasa para acá Y ya está Perfecto Estamos reventándole el juego Vale Por aquí ya no puedo subir más No sé para dónde estoy yendo Soy un poni perdido Oh tío De pronto estos van a ser Los Pokémon Ja ¿Qué es esto? Pobrecillo Satan solamente quiere hacer Su juego No entiendo Por qué no le dejamos Tenemos que ser un poco Respondones ¿No? Parece ser Es que claro Yo aquí no sé Si estoy avanzando Si no estoy avanzando Vale, vale, vale Parece que el poni Cuando llega al tope Vale, entonces Hacia abajo puede ir Aquí se queda Este es el punto máximo Vale Vamos a intentar recorrer El mapa de punta a punta Vale, estamos en la punta Del mapa Ok Vamos un poquito para arriba Vale, mira Otro Perfecto A ver ¿Qué es lo que necesita esto? Necesita que C data sea mayor que 99 C data está aquí B data Y a data Tienen que ser mayor que 99 También ¿Vale? Para que se dé la situación Entonces Importante no repetir No deberíamos volver al principio Por lo tanto Esto debería ir de aquí Para acá Supongo A data más 25 B data menos 25 Vale Vamos a probarlo así Tendríamos que pasar a este lado En algún momento Vale A ver Vamos a ir subiendo a data A data A data A data 75 A data 100 Ya tendríamos El primer requisito Vamos a subirlo un poquito ¿Vale? Por si acaso Vale Y ahora Párate Entonces Ahora ¿Qué necesitamos? Necesitamos sumar A b data 25 Vale Tenemos una flechita Aquí a izquierdas Por lo tanto Podríamos hacer que esto Teletransportara aquí Que de aquí Teletransporte O sea Baje por aquí Como a data Ya es mayor que 99 Va a pasar por aquí Lo podemos hacer que venga para acá Y aquí le vamos a poner el otro teleport Ahora enseguida Vale Entonces esto lo vamos a poner como que vaya para abajo Para que se mueva Vale Entonces De aquí Va a pasar aquí Y esto va a estar por este lado Y va a estar haciendo este recorrido Vale Vamos a ver Ahora viene por aquí B data más 25 B data más otro 25 Ya tenemos 50 75 Y 100 Vale Párate Ahora necesitamos Subirse data ¿Vale? Entonces Vamos a hacer lo que pase una vez más Ahí Vale No Párate Ahí Vale Entonces ahora tenemos que hacer que esto vaya de aquí a aquí Simplemente Y vaya sumando A ver Espérate Esto De aquí A aquí Vale Lo podemos hacer así No No es tampoco un problema Vale Ya está Y ahora esto Aquí Vale Ahora ya esto se queda aquí en c data Va a sumar c data C data C data C data Hasta que a nosotros nos interese ¿Cuándo? Pues ahora Vamos a traernos esto Ay no Espérate Que también ha llegado el último Uno más Uno más Uno más Uno más Espérate Espérate que lo voy a liar al final Aquí Vale Ahora sí Ponemos esto aquí Y esto aquí Vale Ya estaría Entonces Ponemos aquí este último portal Y ya estaría Perfecto Aún no está listo No mires Colinas del pony Hostia Esto está al revés Ha cambiado la música Además ¿Lo veis? Oh Un diábolo Y hay cosas en color ¿Es el mapa al revés? ¿Puede ser? Qué rayada tío A ver No sé para dónde tengo que ir Os lo prometo No tengo ni idea Mira pero aquí hay cosas en color Acantilados del juicio Hostia Mira, mira, mira Más cosas en color por aquí Desde luego El tío que O personas Porque no sé cuántos Ah Aquí hay algo No Vale Es un Ya estaría Vale Técnicamente esto es el level final Entiendo Lo conseguiste El final Del modo aventura Quería tener Una mejor Preparación Para esto Vale Pero ya estás aquí Así que Ya no me importa Hacer esto Vale El jefe final Soy yo Por supuesto Vale Tenía lógica Si pierdes Tu alma es mía Me trae un guiño Lo logré Toma este portal Uy, espérate Benzebú Espérate Que nos vamos a meter ahora Contra otro Contra otro demonio Parece ser Oh, ya me acuerdo de este No Espérate, espérate A ver Espérate, espérate Espérate, espérate Este lanzaba Las cosas estas Pero no me acuerdo No me acuerdo Si las podía romper Espérate Es que no lo sé Vale Si, si puedo Vale, vale Hay que romperlas todas Ok Y tiene como tres puntos ¿Y con el puño ¿Qué hago? Ah, vale El puño saldrá por arriba O por abajo Me imagino Vale, ya le hemos quitado el ojo Ah, me ha dado Ah, me ha dado Tío ¿Me ha dado? ¿Con qué me ha dado? No me he enterado yo Con qué me ha dado ahí Ah, vale Míralo Vale, ok, ok, ok Es como que he pegado Un golpe al suelo Y salen unos pinchitos Hay que estar pendiente Del golpe ese entonces Vale Oh, tío Me he equivocado Pensaba que iba a dar Le he visto dar un manotazo Y ya me he confundido yo Vale Ya tendríamos uno Volamos un poco A ver que no tengo rayo Ahora Vale El ojo No Había un pico ahí Me cago en la leche Vale Casi Vale Hay que tener cuidado con eso Porque lanza las dos cosicas Lanza arriba y abajo Y hay que salir con el rayo cargado No como ahora mismo Que me lo acabo de fundir ¿Sabéis? Vale Muérete ¿Ha muerto? ¿What? Creo que sí que ha muerto Borrar archivo esencial No Estás yendo Por el camino equivocado Espera 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 No puedes ver Que destruir Estos archivos Hará que no Puedas Jugar A Pony Island Es lo que quiero Tío Me quiero ir Pero destruir Este archivo Es la única forma De avanzar En la trama De que Prepárate Uy Madre mía Le está pegando ahí Un buen kameame Borralo Ya está Necio Brecha de seguridad Necio Necio Brecha de seguridad Brecha de seguridad Ostia Espérate Está saliendo como 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 si fuera veneno O algo así ¿Qué ha pasado? Oh Estoy en un Estoy en unos recreativos Oh Veo la máquina Pero no vuelvas a jugar Pero tú eres un normal ¿Qué tal amigo? Mi nombre es Louie Y esto de aquí Se llama Pony Island ¿Vas a jugar Como un Precioso Pony Retozando Y saltando Vallas? Oh Dios mío Pero ya hemos Hablado suficiente Vamos a darle Una oportunidad Oh Dios mío Ahora soy un Pony feliz Ahí vienen Algunas Vallas Haz clic Con el botón Izquierdo Salta la valla Olé ahí Son vallas Más bajitas Que las que salen Luego después Que bien Somos un Pony feliz Oh Hemos llegado Al final Mantén pulsado El clic derecho Para dar Un soplo De aire Lo necesitarás Para apartar Las mariposas Oh Espérate Que ahora vienen A atacar las mariposas Que no te hagan Cosquillas Dios Es muy fuerte El ojo Este Madre mía Soy un aparta mariposas Aparta mariposas Venga Dale ahí Oh Tengo alas Ya está Nos estamos Adelantando Un poco ¿No crees? Ni siquiera Me dejaste Explicar Esa Uy Ja 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 No pasa nada Podré matar Al Pony ¿Podré matar al Pony? ¿Y cómo será aquí El Megabod? ¿Será un escarabajo Volador o algo así? ¿O no? Uy Uy Esto está cambiando ¿Lo habéis visto? Eh Eh Has ganado Parece que es la hora de La pausa para el puzzle Oh Espérate Los puzzles Uy Tenemos aquí Un puzzle El objetivo Es llevar A esta mariposa Hasta su casa Vale Pues esto para acá Ponlo así Vale Esto para acá Esto aquí Y esto aquí Ya está Esos carteles morados Tienen truco Si tu mariposa Llega a uno Volará Vale Esto sabemos Cómo va Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale A ver Hay que quitar ese Ese de ahí Así que vamos a poner esto Esto aquí Vale Y ahora Ah sí Puede que necesites esto Ah Ah vale Cada vez que Ah Esto no lo he visto nunca Anda Me ha duplicado La mariposa Curioso Eso no lo hemos visto En el otro ¿Cuál de las mariposas? Eh Llega la casa Vale Espérate Porque ahora entonces aquí Tendríamos que hacer Otro duplicado De estos Supongo Ah Perfecto Ya está Vale Y esas dos Y esas dos se quedan ahí paradas Vale Entonces necesitamos Necesitamos duplicar aquí al principio Vale Y ahora necesitamos Volver a duplicar aquí Vale Pero necesito que la otra mariposa No se quede bloqueada Espérate ¿Cómo hago esto? Vale Necesitaría darle dos veces Ok Venga a ver Bloquéate ahí Y esto aquí Venga Bloquéate Duplica Vale Ahora necesitamos Duplicar y duplicar ¿Cómo hago esto? Porque Es en un turno nada más O hago que esta venga para acá Espérate Hacemos que esta No tío Tengo que hacer que duplique Porque necesito abrir esta Esta puerta Obligatorio A ver No tengo ni idea A ver A ver Pero es que esto se va a bloquear Ahora aquí Esta va a bajar hasta aquí Pero Pero ya me va a dar igual Ay Aquí hay otra flecha Vale Vale Ok Pues ya estaría Pues simplemente es darle a eso ¿No? Ya está Vale 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 Que no he visto esta señal Wow Uy ¿Habéis visto el ojo? Del fondo Eres muy inteligente Ahora vamos de vuelta A nuestra aventura Otra vez a saltar Con el pony Feliz Uy Será mejor no tocar eso Vale O sea Ahora no se les puede soplar Parece ser Solamente algunas Vale 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 Joder Madre mía Esto se va poniendo interesante Y toca la que no debía Mierda Vale La del primer de ese Ninguna Del segundo La toda abajo Creo que eran Vale Hay que soplar con cuidado Vale Tal que así Hay que tener cuidado Vale De aquí ninguna Se está Jodiendo el juego No sé si os dais cuenta Vale Que parecía como que ya estaba todo hecho Y me ha rameado Ahí está Ataques cortos Pero precisos Eh Vaya Vaya Ay Me he comido Tío Me espera demasiado Mola la musiquita Es como todo de felicidad Ay tío Me como la valla Que es un normal Voy disparando Con cuidado De no darle A las que no debo Y me como las vallas Al final Vale 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 Es que voy mirando No vaya a ser que me salga una Que no se deba Eh Modo premium Presione su frente Contra la pantalla Para liberar su alma O continuar Eh No, no Eh Continuar Oh Es un Jesucristo Es un Jesucristo Que lanza estrellas Que no No le gusta Has matado a Jesús Pues ahora que lo comentas Mira Ya hay árboles Por ahí Por el fondo Se está Se está yendo a la mierda Esto Mira, mira, mira Como van cambiando Los árboles Del fondo Árboles Al revés El juego se fue a la puta Wey Ya verás Uh Madre mía Esto cada vez está más roto Uy Ahora va para atrás ¿Lo veis? Mirad el ojo Ojo truco Creo que es la hora De otra La hora del puzzle Ya aparece ahí Todo reventado A ver Necesitamos Duplicar Dupliquemos pues Vale Espérate 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 Pero ¿Queréis parar? A ver Necesitaría Hacer un nuevo teléfono Aquí Creo Espérate Ah Lo he conseguido Genial Vale Lo he conseguido Pero no era lo que quería Y esto tío Aparece ya por aquí Con rayas A ver Tendríamos que hacer Probablemente quizá Es posible Un duplicado de este No pero este se va a estampar Se va a estampar mucho antes Así que lo que vamos a hacer Va a ser mandarlo para acá Creo que sí Que sería algo de esto A ver Otro duplicado Otro duplicado Y duplicado No Hostia Espérate Está Estoy ahora mismo un poco Meh No tengo ni idea A ver No porque si lo hago así Ninguna de estas va a llegar Nunca Claro A ver Aguanta Esto está claro que va a tener que duplicar Esa parte Está bastante clara Esta va a ir por aquí Va a duplicar Vale Y ahora desde aquí Esto debería venir aquí Y volver a duplicar Creo que sí A ver Ya está Vale perfecto Prosigamos Madre mía Madre mía Se empiezan a ir las luces Se empiezan a ir las luces Le está yendo mucho la flapa al fuego este Así como de repente Vale Esta no puedo tocar ninguna Esa sí Un Jesucristo Ah He tocado la de atrás Es verdad Me he quedado aguantando ahí demasiado tiempo Tengo de vez en cuando la sensación como que Es aleatorio el juego ¿Sabéis? O sea que Sabes más o menos Cuando te van a salir Pero no sabes que tipo te va a salir Madre mía No tío Justo en línea Sería imbécil Ah Realmente el tío ese Yo creo que no me hace falta ni matarlo Con que llegue hasta el final Tres Grupo de tres ¿Veis? Cada vez sale como un grupo diferente Antes me ha salido uno arriba Ahora no me ha salido el de arriba Vale ¿Por qué? Si no le he dado Ah Me habré comido una valla a lo mejor Como estoy mirando a Jesucristo Para estar pendiente de no darle a las mariposas Pues le he cagado Las alas ya van saliendo Las alas esas De murciélago Uh Que me la como Ahora saldrá Jesucrist No tío Me ha dado la estrella Venga ya En serio Vamos 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 Cornu Venga Tenemos que ser capaces Ya hay pantalla tío No Venga Repitamos Vamos Vamos a concentrarnos Muy fuerte Uf Tío Pensaba que ya la había cagado otra vez Vale Pues ya estaría ¿No? Hola Al final de la pantalla ¿Qué está pasando? Vale Tan solo para Ya te has pasado Los niveles divertidos Debo soplar de verdad Estaba claro Estaba claro Que había que cargarse al Louie Uh Un bug Venga a ver Poner Corrupt A 1 Vale Es Corrupt mayor que 666 Son bastante sutiles ¿Eh? A ver ¿Cómo habría que hacer esto? Necesitaríamos que esto pasara por estos dos sitios Creo yo Que fuera como duplicado ¿Verdad? Ah Vale Espérate 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 Ahí en un punto en el que esto pasa Pasa a cero Hay un momento en el que esto pasa a cero Se va viniendo otra vez para acá Casi seguro Vale Si nosotros hacemos que esto duplique Y esto venga para acá Creo que con eso estaría A ver Viene Duplica Viene Vale Y ahora tenemos que hacer que esto Vuelva a duplicar aquí Ya está Vale Perfecto Uh Lo acabamos de romper Vamos a ver El Utengen Portal este Con esto no puedo Mensajes Tiene mensajes Te necesito dentro de un programa de seguridad A ver Hola No me contesta 331 años What? Has dormido durante siglos ¿Cómo? Tengo una verdad que contarte No eres la única alma atrapada Hay miles Como tú no se rindieron ante Lucifer Ni cayeron al infierno Hostia esto es un infierno En serio Pero están todos igualmente atrapados A lo mejor en un pulio A lo mejor en un nivel Has destruido dos De los tres archivos esenciales Si aún estás decidido Te ayudaré a encontrar el tercero Claro que sí Claro que sí Guapi Está en la papelera de reciclaje Vale Aquí puedes encontrar Las personas anteriores Te pone Island Presión de este juego que él creó Y luego descartó Busca los juegos descartados Vale Encuentra un lugar Donde pueda poner un portal O un archivo esencial final ¿O ni Island 13, tío? ¿En serio? ¿Ve? Vale Lo voy a dejar aquí Os corto el vídeo tal cual Sin empezar el juego Porque llevo 37 minutazos Así que nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!